Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué raro esto, ¿eh? Ahora vamos a charlar. Esperá que me acomodo un poquito. ¿Quieren que charlemos? Bueno, vamos a charlar. ¿Cómo termina el poema Buenos Aires de Jorge Luis Borges? Sombra final se perderá ligera no nos une el amor sino el espanto será por eso que la quiero tanto. Me encanta este poema. Me encanta. Les voy a mostrar las tres fotos del día. A esta gente que te voy a mostrar ahora, no los une el amor sino el espanto a perder el poder. Primera foto del día, avión Tango 04 la viste recién, Alberto, Massa, Scioli, Cafierito y Agustín Rossi. Segunda foto del día, por favor, diré. La CGT reunida en Defensor de Belgrano, Daher, Acuña, Moyano, Rodríguez, Martínez. Dame la tercera foto del día. Sildo Infrán, gobernador, emperador de Formosa, diciendo, los porteños son unos reverendos hijos de su madre. ¿Qué tienen en común estas tres fotos? Que están todos presos de un ataque de pánico. El peronismo en todas sus vertientes, yo creo que es consciente que se puede venir la peor elección de su historia. Fíjate el nerviosismo que manifestó hoy justamente el gobernador Infrán. Vienen en nombre de los porteños y los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos, lo único que hacen es mirar a Europa, mirar de la historia. Eso le van a enseñar en la escuela. Si es que nos enseñan la historia de Mitra y si cuentan la historia verdaderamente la revisionista, la historia nacional y los porteños son los reverendos hijos de su madre. Qué lindo muñequito. Te recuerdo que no es la primera vez que Gildo Infrán ataca a los porteños. Tiempo atrás, hace muy poquito, había dicho que los porteños eran unos zánganos. Mirá. Los porteños que no saben lo que es ni siquiera plantar una planta de lechuga y nos quieren venir a indicar a nosotros lo que tenemos que hacer. Ellos, los zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino. ¿Sabes por qué está tan nervioso? Bueno, esto lo digo por favor, con respeto, porque como viejo zorro de la política, olfatea el final. Infrán es un gobernador ya desde 1995 y forma parte del Ejecutivo desde el 87. O sea, el tipo está, hace, a ver, poneme la placa, 35 años en el máximo poder de Formosa. 35 años, no es mucho. ¿Qué está viendo? Que comienzan a derrumbarse los cimientos de los feudos. Volveme a la foto del avión Tango 04 de hoy rumbo a Brasil. Una foto tremenda. Massa siempre con el celular, ¿no? Esta gente que ves ahí se detesta profundamente. Este es el tema de fondo, ¿no? Gente que se detesta profundamente, pero bueno, tienen que seguir. Mirá lo que piensa el ministro Massa realmente sobre su amigo Daniel Scioli. La verdad, la verdad es esta. ¿Vale? El peor gobernador de la historia de la provincia. 40 caracteres. ¿Ves? La verdad es esta. La verdad es que se detestan profundamente. Y por si hubiera alguna duda, un tiempo después lo repitió en otro programa. Mirá. Yo sigo insistiendo. Para mí Scioli fue el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la provincia se cayó sobre los municipios. Por eso es muy lindo pensar que no los une el amor. Se odian, los une el espanto. Vos te das cuenta, ¿no? Digo, para que se entienda todo. Y por si hubiera alguna duda, lo mismo dijo la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. Mirá. Pero si no es Sergio Massa, ¿quién es más dañino para la Argentina? Daniel Scioli. ¿Es peor que Mauricio Macri? Sí. No dudas, tení un minuto. ¿Por qué? Porque no, porque vivo en la provincia de Buenos Aires, porque gestiono en un municipio. Como decía Sergio, los patrulleros están estartalados, la policía no tiene ni nafta para el patrullero, ni balas, ni chalecos, porque los hospitales no tienen gasa, no tienen guardia, hay tres días por semana paro, porque las escuelas están destruidas, porque los docentes no son cuidados como tienen que ser cuidados, porque las rutas están todas rotas y eso hace que muchos de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires se rompan. Después uno puede hacer la publicidad que quiera, pero yo sé lo dañino. ¿No por qué la continuidad de Cristina? No ha mencionado lo político, ha mencionado la gestión en el terreno. No, 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 creo incluso que puede ser peor que Cristina, Daniel Scioli. Epa, por lo tanto uno se sospecha de que si hay segunda vuelta, usted votaría por Macri y si no entra Sergio Massa. No sé por quién votaría, a lo mejor votaría por Margarita. Pero si hay segunda vuelta entre dos. Entre dos, puede ser, puede ser. Cualquiera menos Scioli entonces. No lo sé, yo no votaría por Daniel Scioli. Es muy profundo, es muy interesante, ¿te das cuenta? Se odian, pero se necesitan y bueno, a veces pasa en los equipos esto, ¿no? No los une el amor, sino el espanto y hay que seguir. El espanto que vuelva a la derecha, la derecha. Los une el espanto al pronóstico que hoy hizo Bank of America, que recién lo veía Willy, que lo contaba también. Mirá, cuarto trimestre 2023, poneme por favor. Para mí este es el temor que tienen ellos. Dólar oficial, estamos hablando del final de este año, oficial, 485 pesos. Ahora Rabanal no va a aplicar el blue. ¿Está bien esto? 850 pesos para fin de año. Mirá el primer trimestre del año que viene. O sea, esto sería con cambio de gobierno, ¿no? Oficial, 570. Blue, casi mil pesos. 912. Pregunto honestamente, ¿te parece una locura esto? Bueno, lamento informarte que no hay ninguna locura. Hoy el blue cerró en 473, 474 y la inflación en Argentina se mueve a una velocidad del 120 o 130 anualizada. Así que, si multiplicás por dos y un poquito más, la cuenta te da. De todas maneras, quédense tranquilos porque en los últimos meses de poder van a estar cómics. La semana que viene llega el nuevo avión Tango 01, le van a poner otro nombre, ARG 01, por el cual el gobierno argentino ha pagado 25 millones de dólares. Mirá qué lindo que es, ¿lo tenés? Mirá. es. Gracias. ¡Gracias! Hermoso Boeing 757, 39 pasajeros, dormitorio principal, otros dos dormitorios, salas de reuniones, vuelos sin escalas a Europa. Disfruten del nuevo tanguito mientras nos quedamos sin dólares. Ahora vuelvo a la foto de la CGT en Defensores Begrano. Poneme esta foto. Pau Pérrima, todos unidos por el espanto a la derrota. Todos unidos por el miedo a perder el poder. Fijate lo que dijo hace un ratito, después del acto o antes, Andrés Rodríguez, UPCN, hace 33 años. Mirá. ¿Hay un apoyo a la gestión del ministro de Economía? Sí, sí, sí. El otro día lo demostramos cuando fuimos convocados, tanto la CGT como los movimientos sociales. Indudablemente hay un esfuerzo para intentar salir adelante y nosotros creemos que es importante la sumatoria de los sectores sociales, por así llamarlo, en este caso la CGT y los movimientos sociales, para tratar de apoyar esta situación. ¿Apoyan como ministro o también como candidato? No, muchos de nosotros lo vemos también como un candidato posible, potable, realmente tiene habilidad política, tiene muchos antecedentes políticos, por lo tanto puede ser un buen candidato. Ajá. ¿Es su candidato? Digamos que sí. Todavía no está definido por los cuerpos orgánicos del frente de todos, del movimiento peronista. Pero de cualquier manera, para mí, en lo personal, sí me parece un buen candidato. Pero mirá qué lindo apoyo ha conseguido el compañero Masa. Che, felicitaciones a Masa si nos está mirando. A ver, mirá, mirá los que te apoyan. Mirá qué bueno, Sergio. Héctor Daer, Sanidad hace 37 años. Bien. ¿Y Antabotos? No. Acuña, Estacioneros hace 18 años. Andrés Rodríguez, UPCN, el que habló recién, el hombre de los caballos de sangre, ¿no? Hace 33 años. Gerardo Martínez, UOCRA, 33 años. José Luis Lingeri, Obras Sanitarias, hace 39 años. ¡Oh, la mierda! Piumato, Judiciales, hace 33 años. Mirá qué banda que apoya a Masa, ¿no? Omar Plaini, Canillitas, hace 17 años. Roberto Fernández, el hombre de los Bondi, la UTA, los colectivos, 17 años. Rodolfo Daer, el hermano de Héctor, alimentación, Kraft, todo eso, ¿no? 30 años. Este grupo de dirigentes jurásicos, porque otra palabra no me sale usar, dinosaurios, apoya la candidatura de Sergio Massa. ¿Qué podría salir mal, no? Ahora, lo impresionante es que la CGT apoya como candidato al ministro de Economía, que tiene 8% de inflación mensual. ¿Vos te acordás cómo se portaba la misma CGT con los mismos nombres con el gobierno anterior, con la mitad de la inflación? A ver, Palazzo. La que decía Luis recién, de Alanguren, estamos trabajando a prueba y error. Perdónenme la vulgaridad y usted sabrá darme el perdón. Andá, Alanguren, a hacer prueba de error con la p*** de la madre, porque nunca ando en la p*** de la madre. Por eso digo, ojo con creer que esta gente es representativa de la gente. a los trabajadores argentinos. Lo podés poner de vuelta porque es muy interesante. Ponelo de vuelta, si podés, la parte que insulta a Alanguren. A ver, dale. La que decía Luis recién, de Alanguren, estamos trabajando a prueba y error. Perdónenme la vulgaridad y usted sabrá darme el perdón. Andá, Alanguren, a hacer prueba de error con la p*** de la madre, porque el mío cayó en la p*** de la madre. Vení, vení, vení. Tengo una pregunta para el señor, el compañero Sergio Palazzo. Palazzo, ¿dónde estás? Palazzo, los bancarios no lo están pasando bien, ¿eh? Está bien, no pagan ganancias, lo que quieras, pero... ¿Dónde está la CGT ahora? ¿Se juntó para qué? Para aplaudir a Massa. Hoy la CGT se junta para proclamar Massa candidato con 8% de inflación. ¿En serio? Con 20 millones de pobres. Uno siempre recuerda con mucho cariño cuando el compañero Novaresio le preguntó a Hugo Moyano, Hugo, ¿cuánta plata tiene? A ver. Totalmente impertinente la que le voy a hacer. ¿Cuánta plata tiene? ¿Y acá? No, en general. Tengo, tengo, laburo yo, laburo a mí, usted labura todo en mi casa. Pero el pibe que va de más chiquito, ¿no? Este, no sé, no sé cuánta plata, ella maneja todo, debe tener ahí. Siempre me está pidiendo, siempre le faltan para pagar la despensa, para pagar esto. ¿Puede vivir sin laburar? Si me jubiló, sí. No era muy difícil, Hugo. Mirás ahí la Banelco, cuánto te da esto, lo otro. ¿Te acordás la Banelco, Hugo? Pero vuelvo al tema de fondo. El peronismo está preparándose para militar a Sergio Massa. Yo lo escuchaba a Luis de Lía. Mirá cómo reaccionó Luis de Lía esta mañana cuando habló de Massa presidente. A ver. Yo le digo a Cristina, con todo el respeto que me merece, porque una gran compañera, inteligente, una tipa preparada, buena persona y buena compañera. No me gustan las reuniones con Rendo. Y no me gusta que Massa sea candidato a nuestro. Porque yo tengo memoria, no tengo amnesia ni anestesia. Al primero de los nuestros, que Macri llevó a la voz al foro del Fondo Monetario Internacional. Fue a Massa. Y Massa se prestó a esa jugada. Y Massa se cae para el lado del neoliberalismo conservador. Me cae simpático, un buen tipo en general tiene buenos modales. Pero no me gusta. No me gustan sus opciones centrales. Y no entiendo por qué tiene que ser el candidato nuestro. ¿Qué nos va a poner de candidato para después decir que es una mierda? Como lo hizo con Alberto Fernández y como hizo con Scioli. Basta, compañero. Queremos paso. Queremos paso, dice Lía. Es cierto lo que dice. Massa fue UCD en los 90. Mirá esa lista, ¿no? Es impresionante. Qué buena esta lista, che. Mirá. Dualdista hasta el 2003. Kirchnerista hasta el 2013. Macrista hasta el 2016. Albertista hasta el 2022. Y cristinista ahora. Mirála. Qué bárbaro. Mucho sector privado, ¿no? Impresionante. Recordemos la excelente relación que habían construido Macri y Massa. Esto es lo que le duele a Delía, ¿no? Allá por 2016. Creo que era en el foro económico de Davos. Mirá. Y acá me acompaña uno de los líderes más importantes de la oposición en Argentina, Sergio Massa, del partido peronista. Con serias posibilidades de terminar siendo el que conduzca el partido peronista en los próximos meses. Eso expresa un cambio generacional, eso expresa un momento distinto en la Argentina, donde todos queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos. Y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas. Bueno, grave error. Mirá cómo tengo. Grave error de Mauricio Macri confiar en la palabra de Sergio Massa. Chirlo, chirlo, ¿no? Hoy el peronismo se prepara nuevamente para unirse ante el espanto de perder el poder. Ellos, el populismo no sabe lo que es perder el poder. Adivinen lo que va a pasar. ¿Vuelve el dedo de quién? Vuelve el dedo de Cristina, señores. 2007, dedo de Néstor, eligiendo a Cristina Cobos y vos. ¿Te acordás de Cristina y Cobos? 2009, el dedo de Cristina, eligiendo a Néstor. Ahí lo tenés. Y perdió a Néstor. Mala elección. 2011, el dedo de Cristina, eligiendo a Cristina Boudou. Mala elección de Cristina Boudou, ¿no? Un delincuente. 2013, el dedo de Cristina, eligiendo a Insaurralde. Mala elección, Insaurralde. Perdió contra Masa. 2015, el dedo de Cristina, eligiendo a Scioli Zannini. Mala elección de Cristina. Perdió Scioli, perdió Zannini. 2017, el dedo de Cristina, eligiendo a Cristina Senadora. Mala elección, perdió Cristina. 2019, el dedo de Cristina, eligió Alberto. Buena elección de Cristina. Buena elección. Ganó Alberto. 2023, ¿qué dice el dedo de Cristina? Ah, mirá. El dedo de Cristina parece estar apuntando, parece ya haber tenido un elegido. Sergio Massa. Mientras Cristina sigue con el dedo, el dedo que no le importa a nadie, hoy un jubilado en la Argentina gana 122 dólares. Les debería dar vergüenza. Que el dedo, que esto, que lo otro, que la interna. No le importa a nadie. 122 dólares. Y pensar que Norma Plá, yo me acuerdo, se quejaba porque los jubilados con Meren ganaban 150, 160, 170 dólares. Tal vez algún día vamos a entender que el verdadero espanto son ellos. Un gobierno, pero realmente espantoso. Opiniones libres, hechos sagrados, tenemos que adelanto una mesa espectacular. Dale, vamos.